¡Suscríbete al canal! ¡Seremos capaces! ¡Malo será, como se dice en Galicia, de que no lo consigamos! Bueno, de momento tenemos aquí un Zerg. Contra Zerg hay que plantearse muchas cosas. La primera que hay que plantearse es que hay que hacerse la base, siendo protos, hay que hacerse la base aquí, ¿vale? En esta zona. ¿Por qué? Porque si no el Zerg no nos va a coger mucha ventaja. Somos capaces de defender, ¿vale? Aunque nos haga... En principio, si juegas bien, claro. Si juegas bien, contra un mismo... Si juegas al nivel razonable, al que se supone que tienes que jugar estando en esta liga, esto lo puedes defender con tranquilidad, ¿vale? Es a lo que voy. Yo ahora mismo ya llevo bastante mal las cosas. Pero bueno. Esto lo voy a dejar aquí. Control 1, una sonda que se va a escautear, ¿vale? Y bueno, vamos a coger... Vamos a hacer directamente, yo creo, vamos a intentar hacer directamente... Vamos a esconder aquí la sonda por si acaso me la ve, que no me intente joder esto, ¿vale? Vamos a hacer directamente la base. Vemos que acaba de poner la pool. Eso significa muchas cosas. La primera es que no nos va a atacar. Está cogiendo el gas. No nos va a atacar con un 6 pool de estos 6... Bueno, 6, 12 pool ya. Ahora se llaman 12 pool, claro. ¿Vale? Pero está cogiendo gas muy rápido. Esto significa que quieren las alitas. Y eso tampoco lo podemos permitir. Así que bueno, vamos a empezar a hacer... Yo creo que voy a hacer una forja. Fijaros lo que os digo. No me gusta nada hacer la forja, la verdad. Pero uff, pues que a veces es que no tenemos más remedio. Vamos a hacer aquí un segundo pilón para reforzar esta zona. Vale, cogemos. Y cogemos. Vale. Es posible también que nos pueda hacer un draw. Vamos a ver cómo va por aquí. No tiene ninguna mierda. Aparte de... Como me sorprende ahora, me cago en todo. Ya os lo digo. Vale. Que no... Está haciendo ahí la base. No sé, este tío... Es raro esto, ¿vale? Es bastante raro. Vamos a seguir nosotros avanzando. Como si no pasara nada, realmente. ¿Qué es lo que quiero hacer? Hacemos las adeptas. Y ahora hacemos la nodriza. Y aquí vamos a empezar a hacer... Nada. Yo creo que lo que voy a intentar es... Chapamos, mantenemos posición ahí. Lo que voy a intentar, sinceramente, es hacer muchas adeptas. Y muchos centros de producción y hacer un ataque, ¿vale? Con muchas adeptas. Yo creo... Es que fijaros, él va retrasado. Yo pienso que va retrasado. Está haciendo cucarachas. Oído. Bueno, contra las cucarachas, lo primero que vamos a hacer es ya... Dirígeno. Poner aquí algunos pilones más. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer algunos accesos más todo el rato. Hay que... Por eso es muy importante scoutear. Nos va a hacer un ataque muy rápido, yo creo. De cucas. Hostia, no. No, es que es un proxy. Vale, vale. Ya estamos jodidos. Ya estamos jodidos, eh. Vale. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a producir como si no hubiera un mañana. Vale. Vale. Y voy a intentar hacer un Star Port. Vale. Seguimos produciendo. Que se nos ha servido producir. Y después necesitamos un Ops. ¿Vale? Hay que intentar no perder los nervios. Vale. Hay que intentar no perder los nervios. Ya os digo, ahora mismo la cosa no está bien. No os voy a engañar. No está bien. Porque me he comido ese proxy hatch. Pero bueno, estoy expandido. Si mantengo la calma, aquí tenemos otra... Vale. 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 Otra nodriza echando leches. Cogemos más. Cogemos más. Vale. Necesitamos aquí los inmortales echando en serio. Muy rápido. Vale. Vamos a intentar atacar. No, joder. Que duro. No, no. Es que duro. ¿Qué pasó? Nuestros cañones entornarán cánticos. ¿En qué puedo ayudar? ¡Nas suerte! Estoy muy nervioso como podéis imaginar Vale, ahora mismo estoy muy histérico porque me la está liando parda ¿Qué pasa? Que nosotros también estamos haciendo algo bueno No, muchacha Tú aquí, muchacha, tú aquí Vámonos con este por acá A ver, está recogiendo Es lo único que quiero saber Estará recogiendo a lo mejor en otro sitio No, está recogiendo aquí, cabrón Vale Vale, pues nada, vamos aquí Vamos a ver si podemos jugar por saco Procedemos Vale, a ver si aquí podemos quitarle algo A ver qué sale Vamos Capullo Por hacerme esa mierda Bueno, GG, chavalote Madre mía, tío Qué nervios Bueno, qué partidaza, la verdad Además es clasificatoria, así que me dará puntillos No estoy ni siquiera en peligro de descenso Vale, o sea que vamos bastante bien Este tipo era diamante 2, además Era diamante 2 Nos ha hecho un proxy La verdad es que tenía que haberlo sospechado mucho antes Porque estaba viendo Además era maestro Ha sido maestro un par de veces Pero yo creo que nos hemos defendido súper bien Si os fijáis, ha habido un momento en la partida En la que he vendido mi natural Le he dicho, bueno, pues entra en la natural Yo me defenderé arriba Sé que no estás recogiendo mucho Y la verdad es que solo con eso Ahí hemos ganado muy bien la partida, chicos Bueno, nada Espero que os haya gustado Esta partida ha sido muy buena Si es así, ya sabéis Dadle al like, suscribiros Comentadme cualquier cosilla Fuerte y honor en vuestra vida, chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós